Vamos todos a gozar, vamos todos a bailar Con este ritmo se contagiarán, la molienda todos bailarán Bailando molienda, oh, ah, bailando molienda, uh, uh, uh Bailando molienda, oh, ah, bailando molienda, uh, uh, uh Ay que sabrosura, cuando movemos la cintura Al compás de la molienda van, cascaderas con el tri y tras Bailando molienda, oh, ah, ah